Muy buenas, soy Noalga1996 y en este vídeo os vengo a hablar del Farming Simulator 2015 que os voy a mostrar los nuevos vehículos, cosechadoras y equipamiento que vamos a tener en el nuevo Farming y bueno, vamos a empezar por los vehículos Bührer, vamos a tener, o Bührer, o como se pronuncia, es alemán vamos a tener el que ya teníamos en 2013, este mítico que tenía, no sé, cerca de 70 caballos o algo así me parece no está nada mal, Deutschfahr, es lo único que se pronuncia en alemán, Deutschfahr bueno, tendremos un nuevo tractor, un nuevo tractor, este es, que es un tractor antiguo de Deutschfahr es un tractor antiguo y tenemos también algo que nos desvelarán próximamente según pone aquí, Caminson, próximamente bueno, no sé qué será, será un tractor de estos, uno de los del 2013 pero será uno grande, me imagino case, tenemos este, el Pugma 160 que ya lo teníamos en 2013 los que teníamos la edición Premium o Titanium pues ya venía este y estos dos pueden parecer que ya los tuviéramos, pero no, son diferentes este también venía con la edición Titanium, el otro que era un Magnum, case Magnum 340, este es un 380, sería de más potencia después tendríamos el case IH que venía en el 2013, uno similar, un modelo más, de menos potencia Quadtrack 6600 venía en el 2013 y en el 2015 va a venir 620, de 620, más potencia también Hurleyman, pues quitan, vamos, el tractor que traía, el 2013 traía un tractor Hurleyman y no es ninguno de estos dos en el 2015 nos trae este, el H488 que sería un tractor Hurleyman antiguo pero tiene muy muy buena pinta, me gusta, me gusta su estética y después tendríamos un Hurleyman más, más moderno, ¿no? XM130T4I, este está bastante chulo también, aparentemente después Lieber pues muy conocida esta marca de palas pues tendremos aquí esta nueva pala que la otra, la anterior ya era algo así como una Lieber la que era aquella Lizard del 2013 pero no habían puesto marca de esta, de la pala así que este año, sí, en este juego van a poner la marca Lieber y algo más tendremos Lieber que no se sabe lo que es no tengo ni idea de que puede ser pero no sé si podría ser un Dumper o algo así para cargar, yo que sé, estiércol o lo que sea no lo sé que podría ser es que Lieber está más bien dirigido hacia palas pero bueno Linder tendremos el mismo que en el 2013 este que es un poco chico, así, no es muy grande este tractor nueva marca, el New Holland tendremos el New Holland, el más pequeñito que sería este después este con más potencia 6.1 después el 8.3 y el 9.5 y después tendremos algo que se desvelará próximamente bueno esto vamos a dejarlo con un asterisco para después el final que tengo creo que a no ser que sea otra cosa creo que sé que tractor va a ser Ponce tendremos el camioncete este, el camión con la pluma y para cargar troncos para transportarlo simplemente Same tendremos un nuevo tractor Same uno más grande 190 Fortis 190 me gustan este tractor me va a gustar mucho me encantan los Same Ursus vamos a tener pues el el más grande que venía en el pack del 2013 y después tendremos otra marca que se desvelará próximamente no sabemos cosechadoras tendremos Case tendremos esta Axial Flow 7.130 y su cabezal aquí y después tendremos esta otra que es más grande que esta creo que es la que venía en la edición Titanium si mal no recuerdo si del 2013 que venía con ruedas y con oruga como viene esta a mi con oruga no me gustan nada pero bueno las prefiero con ruedas pero bueno lo que meta también he de decir una cosa perdón he de decir también que el año pasado bueno hace dos años o no sé cuándo bueno antes de que saliera el 2013 también habían hecho esto lo de los vehículos y habían puesto que salían tal y tal y tal y después ibas al juego y venían más tractores de los que te habían desvelado aquí quizá haya más que esto no lo sé en el 2013 pasó eso no sé lo que pasará con el 2015 o mejor dicho con el 15 que le han quitado el 2000 ahora bueno le han puesto solo los dos últimos números que es suficiente pero bueno a mi yo seguiré diciendo diciendo 2015 que me gusta más después tendremos las máquinas green la recolectora de remolacha y la de patatas aquí las tenemos las dos como en el 2013 crone tendremos la crone VIGX1100 con el cabezal para triturar maíz para segar cereales y triturarlos y para coger hileras de hierba y triturarlas también y esta máquina ya venía en la edición Titanium del Farming Simulator 2013 en el normal no en el normal venía la 1000 VIGX1000 solo Nijolan tendremos una nueva cosechadora con su cabezal para los cereales y para la recolección del grano de maíz este cabezal y después tendremos otra cosechadora más Nijolan que no se sabe todavía no la han descubierto próximamente yo intuyo que será una picadora de maíz una picadora de maíz como en la que había en 2013 que era si mal no recuerdo era Pottinger si yo creo que va a ser una picadora como esta algo así como esto pero de New Holland y yo creo que la han cambiado esto si os dais cuenta está en equipamiento y sin embargo este hueco está en en las cosechadoras está el hueco este clasificado yo creo que tratan de despistar cambiándola de equipamiento a cosechadoras creo que es un no se nos tratan de despistar yo creo que va a ser una picadora de maíz pequeñita de esas de enganchar al tractor y después el remolque a la picadora bueno Ponce tendremos pues la Ponce ¿cómo se llama? Scorpion King madre mía que nombre bueno la procesadora la procesadora forestal que coge el tronco lo corta lo tumba lo limpia y después tú puedes programar desde la cabina la medida del tronco que quieres cortar a qué medida los quieres cortar y todo está muy bien esta máquina y después tendremos otra nueva marca Sampo Rosenliu y una nueva cosechadora que bueno no parece gran cosa una cosechadora de tamaño normalito tampoco parece el milagro del siglo equipamiento vamos a ver aquí hay para rato Amazon tendremos un arado las sulfatadoras para echar herbicida o fertilizante mejor dicho en este caso esto sería para echar herbicida para las hierbas pero en el juego sirve como fertilizante o sea que bueno y después tendríamos la de echar química para fertilizar la tierra eso sí que ya ambos todo aparecía en el 2013 ya bueno excepto el arado Arcusing tendremos lo de recoger las alpacas Bergman tendremos este remolque que ya lo teníamos este volquete que ya estaba en 2013 y este que también y la esparcidora estiércol sólido que que no recuerdo ahora mismo si la si estaba yo creo que ya estaba en el 2013 esto esto creo que ya estaba todo en 2013 sí Brandner tendremos un nuevo remolque un nuevo volquete Capello es una marca de cabezales para triturar para triturar perdón no para cosechar el maíz para sacarle el grano tendremos estos dos cabezales de esta marca Damcon sería la sembradora de árboles que ya aparecía en la beta que sacaron del mod Forest Forest Mod para el 2013 ya aparecía esta máquina Fielg marca muy conocida tendremos un nuevo remolque y otro remolque para las balas este sería para maíz triturado y tal y después tendremos algo más Fielg que todavía no está por desvelar creo intuyo bueno no sé yo apuesto porque será otro Fielg más grande de más tamaño a lo mejor será un tres ejes o algo así yo creo me de dos ejes el remolque será tres ejes y más grande después esta otra marca que sería FSI PowerTech esto sería para también venía en el Forest Mod del 2013 en la beta esto sería para una vez que cortas el tronco para quitar la raíz o sea lo que queda en la tierra el tronco el trocito ese pequeño trozo de tronco que queda en la tierra más sus raíces esto con esto lo quitarías Green tendremos pues lo del año pasado bueno lo de hace dos en el 2013 lo del 2013 tendremos las respectivas sembradoras de patata y remolacha después tendremos tendremos para desbrozar y después para recolectar de forma un poco lenta porque solo coge una hilera o dos no me acuerdo esto creo que solo cogió una hilera y esto cogió un poco más pero pero vale muy lento el trabajo con esto horse tendremos cultivadoras estas dos esta parece bastante grande y esta que creo que ya venía en 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 la edición titanio creo que venía esta ya y esta es nueva y esta sembradora también venía en la edición titanio y esto y esto también que es para echar el grano y después transportarlo a otro a otro camión a otro remolque y después tendremos una nueva sembradora aparentemente de maíz aquí está aquí está hens tendremos esta máquina también venía en el forest mod del 2013 en la beta sirve para triturar los troncos trituras los troncos y haces serrín con ellos y después lo vendes eh cuecling o algo así cuekerling madre mía que nombre eh pues serían unos una cultivadora para trabajar la tierra antes de sembrarla eh crampe tendremos eh remol dos volquetes o remolques que ya teníamos en el 2013 eh eso sí están más detallados más detallados que en 2013 esto no sé no sé lo demás no me he fijado mucho en lo demás pero esto sí que veo por aquí más detalles que en el 2013 sobre todo en este bueno tenemos un dos ejes y un tres ejes eh y después hay algo por desvelar también crampe pero no sé qué será no tengo ni idea de qué podrá ser tendrá que ser tendrá que ser vamos otro otro volquete de estos porque si no recuerdo mal esta marca solo solo fabrica solo funciona la fábrica con con volquetes o sea solo fabrican esto no sé si a día de hoy fabrican más cosas agro liner eh tendremos este remolquito que ya estaba en el 2013 y después también tendremos este otro más grande que es un tres ejes que este no estaba en el 2013 y tiene muy buena pinta eh y dato dato eh un dato aparte nos han quitado aparentemente creo que nos han quitado el camión el camión con con su plataforma con su remolque bueno plataforma con su plataforma con su bañera agro liner eh nos la han quitado a no ser que sea esta marca que está por desvelar no lo sé la marca esa que hay en vehículos que está por desvelar puede que sea un camión quien sabe bueno equipamiento íbamos por crone eh tendremos el eh acordonadora para la hierba o la paja acordonadora de de no sé la más grande que salía que venía en la edición titanium del 2013 si esta acordonadora tiene tres y tres de cada lado tres rastrillos y después un remolquito para transportar las cosas de la de la cosechadora de la picadora de maíz con tendremos un arado una esparcidora de hierba eh una segadora trasera y la frontal después el carro mezclador de auto cargado y después el carro mezclador que tienes tú que cargarlo y después la desensiladora que sería para deshacer las bolas para hacer estiércol eh elizar la marca que se ha inventado ellos tendremos el vehículo que se decía que os dije que aparecía en el análisis del trailer os dije que parecía que podría haber un vehículo efectivamente lo hay este es nuestro nuestra furgoneta nuestra nuestro coche y después tendremos varios cabezales ahí veis lizar y como en el 2013 pues el remolque para cargar agua y el del gasoil Marshall tendremos esta pequeña cuba en New Holland tendremos una rota empacadora que sería esta para hacer balas de hierba o de paja o de cosa de eso vaya y la la empacadora que sería esta New Holland nueva la nueva marca una de ellas Pottinger tendremos este nuevo autocargador que ya aparecía no sé cuántos años llevaréis con el farming pero este autocargador ya aparecía en el 2008 y después creo que también siguió en el 2009 no estoy seguro pero en el 2008 aparecía seguro que lo tuve yo después tendremos esta sembradora esta segadora que ya estaba en el 2013 una esparcidora de hierba la más grande que ya estaba que estaba en el 2013 ya sí y después tendremos esta acordonadora de hierba que también estaba en el 2013 estepa estepa crán tendremos esto que es para enganchar a un tractor un remolque para cargar troncos con pluma acoplada está muy guay esta Stroudman tendremos este autocargador que ya lo vimos en el trailer ya se vio enganchado a un New Holland y después tendremos esta pequeña bañera o volquete para para enganchar a otro tractor tiene buena pinta ambas tres ejes ambos remolques tres ejes guay Stoll tendremos para acoplar para vamos para acoplar el cargador frontal podemos acoplárselo a los tractores y sus respectivas sus respectivos cabezales y después tendremos el otro que bueno aquí no sé por qué coño lo clasifica como Stoll no sé si yo creo que Stoll es una marca no sé por qué viene el New Holland no sé por qué viene metido como Stoll pero bueno en fin vamos a dejarlo ahí Sueer después tendremos tres nuevos contrapesos estéticamente más bonitos diría yo más más realistas después esta marca Twiringer Agra que tendremos dos remolquitos para transportar cosas si os dais cuenta nos están intentando meter mucha mierda de esta mucha mucho remolquito de esto no sé si esto querrá decir que el mapa va a tener zonas que van a ser estrechas en las cuales la cosechadora con el peine enganchado adelante no va a poder con el cabezal enganchado adelante no va a poder pasar entonces quizá vamos a necesitar esto y nos están transmitiendo quizá de alguna forma que va a haber zonas que van a ser estrechas que la cosechadora no va a caber con el cabezal puesto adelante y que tendremos que comprar el remolque para posarlo aquí detrás y después enganchar aquí la cosechadora creo yo que va a ser así bueno Ursus tendremos una esparcidora de estiércol la recogedora de balas y la encintadora de balas que todo esto venía en el pack Ursus en 2013 después Van de Start que esto venía creo que esto fue el último pack que salió en el 2013 venía un montón de esto de equipamiento y bueno han seleccionado tres una cosechadora de maíz aparentemente por estos depósitos creo que esta es de maíz esta sería para el resto de cosas y una cultivadora super super grande o sea creo que va a ser la más grande que ha metido Farming en la vida después tendremos unos discos que es como una cultivadora sirve para lo mismo y un super arado de la marca Bohel Nut Bohel Nut las dos y por último tendremos un nuevo bueno otro nuevo equipamiento que no sé que está por desvelar vamos a ver ahora vamos a usar un poco la cabeza si os dais cuenta perdón solo tenemos una esparcidora de estiércol líquido solo tenemos esta por tanto es obvio que lo que está aquí por desvelar es una marca de esparcidoras de estiércol líquido porque con esta mierda no vamos a ningún lado o sea esta cuba creo que carga 1800 creo que carga ST1800 creo que carga 1800 litros no lo sé la tengo en el 2013 porque tengo el pack Marshall entre otros y esta cuba la tengo y bueno es una mierda o sea no carga nada creo no creo que descarten bueno quizá esto que está por desvelar sea una esparcidora de estiércol líquido o bien quizá esté aquí con fiel que creo que también tiene cubas de estiércol líquido ahora que lo recuerdo vi mods con cubas para esparcir estiércol líquido fiel bueno yo sé vamos tengo claro que una de esas cosas va a estar aquí y vamos a ver si esto si esta nueva marca que bueno esta marca que está por desvelar es un camión en equipamiento esto también va a ser una pero para el camión no lo sé y entonces estaría quizá aquí la la esparcidora de estiércol líquido la cuba bueno esto cada uno esto es mi opinión lo que yo pienso y no sé quizá sea así y bueno por lo visto pues bueno sigue sin confirmarse la fecha de salida para ordenador vamos ni para videoconsolas es a finales bueno perdón para PC para ordenadores en octubre y después para videoconsolas a principios de año nuevo de 2015 ya así que bueno no sé cuando a desfilar y bueno después tenemos nuevas imágenes que han publicado un New Holland con la cargadora frontal y lleva una alpaca como veis es una tierra bastante húmeda mucho verde mucho árbol y vemos aquí las rodadas y vemos aquí la tierra muy negra muy húmeda se nota que estamos en un mapa nórdico después tenemos esta otra imagen en la cual vemos el asterisco que os dije antes en el minuto ya no sé qué que veíamos aquí vemos aquí un tractor con ruedas normales atrás un New Holland y atrás una oruga lleva lleva una oruga este yo creo que va a ser el nuevo tractor y bueno aquí vemos la New Holland la nueva cosechadora este yo creo que va a ser este el nuevo tractor el tractor que supuestamente está por desvelar ahí en tractores en vehículos después vemos aquí una imagen de la Ponce de la procesadora cortando un tronco el nuevo Hurleyman un tractor viejo el tractor viejo de Hurleyman que metieron nuevo este año está muy chulo con el autocargador Pottinger y vemos aquí mar como un como un pequeño puerto y aquí se ve como un barco o algo así azul no tengo claro lo que será pero podría ser un barco no tengo ni idea y por último esta otra imagen subieron estas 5 imágenes por último el camión Ponce para transportar los troncos aquí en el tren que quizá aquí vemos el cuadradito amarillo quizá haya que posarlos ahí para venderlos o quizá haya que cargárselos al tren no sé si el tren se va a mover o no pero bueno yo no descarto nada porque están pisando muy fuerte ha habido un salto muy grande de gráficos de motor gráfico así que quizá quizá el tren se mueva no lo descartaría y se llevase los troncos de madera así los vendes y no sé así que nada esto es todo espero que os haya gustado el vídeo el análisis bueno análisis entre comillas de los vehículos yo me quedo con esta nueva imagen esta última imagen con la rueda de atrás que es una oruga y adelante es una rueda normal bueno yo creo que va a ser va a ser este el que está por desvelar porque si a no ser a no ser que puedas tú personalizar las ruedas que ponerle a los tractores que tampoco lo descarto porque ya os digo vienen pisando muy fuerte este año así que nada espero que os haya gustado el vídeo este esta vamos este esta muestra de los tractores y las cosechadoras y tal así que nada comentad suscribiros y hasta la próxima gracias gracias